Por esa amistad sincera A mis amigos les alejo la ternura Y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme mis espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aterrado a su timón Por capitán y timón es un corazón A mis amigos les adeudo los espados Que perturban sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos les alejaré cuando me muera Y me emocionen un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Y pobre alma y torre gil de cigarras Un barco frágil de papel Un barco frágil de papel Pállese a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco frágil de papel Porque ese barco de papel Tiene aterrado a su timón Por capitán y timón es un corazón Amigo, oído, si esta copla come el viento A donde quieras escucharla te reclama Llenas tu edad porque le exige el sentimiento Cuando se llenan los amigos En el alba La más violenta La más violenta La más violenta